Acerca del riesgo climático, Tesla y SolarCity son compañías que tienen como objetivo abordar el riesgo climático acelerando la transición a una electricidad limpia y al transporte eléctrico. Yo he observado como el petróleo, como la tala de los bosques y todo lo que tiene que ver con creación de energía está prácticamente terminando con nuestro planeta. Es por eso que he decidido crear unas nuevas fuentes de energía, por ejemplo obtener energía del sol o por ejemplo operar nuestros vehículos con energía limpia como la electricidad. Energía que se puede crear sin deteriorar el medio ambiente. Son posiciones que yo he abordado en el sentido de darle al planeta una mejor estabilidad. También depender de un solo planeta es un riesgo que muchas veces no va a causar más daños que beneficios. Es por eso que la supervivencia de la humanidad para mí está en riesgo a largo plazo y si se limita solo el planeta tierra, tarde o temprano algún desastre puede ser un asteroide o puede ser un volcán o una guerra nuclear puede terminar con nuestra existencia en esta tierra. Es por eso que he fundado SpiceX y esta compañía está enfocada en poder transportarnos fácilmente a cualquier otro planeta. Será un transporte que va a permitir no solo el transporte interno de nuestro planeta sino también podernos acercar a otros planetas. También he aprendido que las habilidades de ingeniería son necesarias para diseñar cohetes. Es por eso que me he enfocado en crear principios claves para unir diferentes compañías y diferentes marcas comerciales en un solo sentido. Y este es podernos transportar y poder tener mayor control de nuestra supervivencia. Me he realmente enfocado en poder tener más opciones de vida. En cuanto al riesgo de obsolencia de la especie humana, lo que me parece extraño es que las superinteligencias generales y artificiales, es decir, inteligencias de máquinas que sean más inteligentes que los seres humanos, esto presentarán un enorme riesgo existencial para el futuro de nuestra humanidad. Es por eso que he decidido fundar una compañía sin fines de lucro que va a desarrollar una inteligencia artificial amigable. Esta proporcionará acceso gratuito a todos sus avances y en materia de técnicas para tener un mayor control sobre la tecnología. Muchas gracias por haber estado acá en el programa acerca de Elon Musk y su increíble historia de éxito. Te recuerdo que acá en el canal hay muchas, muchas más historias que estoy seguro te van a inspirar en tu superación y tu crecimiento personal. Gracias por haber estado aquí. Recuerda dejar tu comentario, suscripción y gracias por compartir. Adiós.